Gracias por ver el video. Décimas jornadas de puertas abiertas de talleres manchegos en Alcázar es el plan. Puertas abiertas de talleres manchegos en Alcázar es el plan. En Alcázar es el plan. Talleres manchegos en Alcázar es el plan. Autos y compadres. Autopatriculados en ocasión. El próximo aniversario. Necesita personalizada en el 926-580-850-850-850-850-850-850-850. Autopatriculados en Alcázar es el plan. Autopatriculados en Alcázar. Autopatriculados en Alcázar.